Ay, 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 canta el colore, porque encantando se alegran el cielo lindo, los que aciores. De la Sierra Morena, Cielito Lindo viene bajando, un par de ojitos negros, Cielito Lindo pide contrabandos. De la Sierra Morena, Cielito Lindo viene bajando, un par de ojitos negros, Cielito Lindo pide contrabandos. Ay, 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 canta el colore, porque encantando se alegran, Cielito Lindo los corazones. Ay, 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 canta el colore, porque encantando se alegran, Cielito Lindo los corazones.